Hola amigos, ¿me puedes escuchar tantito? Sí tenemos de verdad ese oído para escuchar. No sé si les pasa, pero últimamente siento que la gente ya no le gusta escuchar. Y por eso mismo creo que se están yendo a la terapia, ¿no? Escuchamos que ya se volvió de moda ir a terapia. ¿Pero por qué se volvió de moda? Porque ya nadie tiene ese oído para escucharte. De verdad. ¿Por qué ahí está que en el Shema Israel, Hashem mismo nos dice, Shema Israel quiere decir, escucha Israel. Qué importante es tener de verdad un buen oído, estar ahí para el otro. Siento que vamos por la vida tratando de contarle a alguien lo que nos está pasando. Y no sé si les pasa que le quieres contar a alguien lo que te está pasando, y te contesta a lo mejor otra cosa. Te dice a lo mejor se anticipa, ya no te escuchó la oración que tenías que decir. O a lo mejor te dice algo que ella vivió y ya interrumpió lo que tú le querías contar. O a lo mejor está en su teléfono texteando y te dice que te está escuchando, pero escuchó la mitad y la otra mitad no la escuchó. O a lo mejor sí te dice, a ver, te escucho, te escucho, y nada más te dice, ah, sí, 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 y te da el avión. Pero ¿dónde está el verdadero escucha? Es lo más importante. Hoy en día, escuchar a la otra persona. Escuchar qué tiene que decir. Escuchar sus sentimientos para poder ser empático con el otro. Siento que vivimos en el acelere total, nadie tiene tiempo, nadie tiene ganas. Dios nos mandó al mundo para compartirlo con los demás, para ver por el otro, qué tiene que contarme, qué me tiene que decir. Y toda la gente que hace nos pone en ruido blanco, white noise. Si se meten de verdad a buscar white noise lo que es, es un ruido que le ponen a los bebés en la panza, que se oye como, psss, y al final siento que eso es lo que hacemos con la gente. Los ponemos en sonido, en ruido blanco, psss, y no lo estamos escuchando lo que tiene que decir. Escucha a tu prójimo, pon atención a ese oído, escucha a Israel. Escucha también la voz de Hashem. ¿Por qué ignorar? ¿Por qué decir, porfa, no me lo cuentes, me comprometes? No, al revés, escucha cuál es la voluntad de Dios y vas a vivir otra vida, y vas a vivir tranquilo. Todas las mitzvot son para ti, son regalos para tener una conexión con Dios, para que tú te sientas protegida, para que te sientas bien, para que te sientas segura. La voz de Dios te va a dar todo en la vida, va a iluminar tu vida, te va a dar salud, te va a dar espiritualidad, que te vas a sentir en las nubes. Conéctate y escucha la voz de Dios. Él te habla, Él te habla y es en serio. Toda la gente cree que nada más le habló a Moshe Rabbenu. No, también a nosotros nos habla, pero no queremos escuchar lo que tiene que decir Hashem para nosotros, que es nada más cosas para darnos el amor, para darnos esa protección, para darnos esa firmeza, para poder salir adelante y caminar. Escucha la voz de Dios y vas a sentir que tu vida cambia. Y así también, escucha al prójimo y serás feliz. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.